Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC. En Cundinamarca, municipio de Tocaima, vereda La Salada, nos encontramos a María Eunice Hernández, habitante de la población, quien a través de los servicios tecnológicos del kiosco Vive Digital, ha ampliado sus conocimientos para la comercialización de sus productos. Yo me dedico a hacer el arequipe y a vender. Con las herramientas del kiosco y su empeño, Eunice diseñó la imagen de su arequipe. Gracias al kiosco aprendí cómo elaborar mi sticker que llevaría la marca del arequipe. El arequipe se llama La Morenita. Con la tecnología y el acompañamiento de su gestora, Eunice se ha visto beneficiada en calidad de vida. Es una mujer muy emprendedora, activa en su trabajo. Nosotros como kiosco le hemos contribuido a que ella aumente su producción y a su vez también, pues, aumente sus ventas. Ella sabe utilizar su correo electrónico. Todo esto ha hecho que la microempresa Arequipe La Morenita siga avanzando. En el internet encontré, pues, que van a conocer mi producto, que es lo que más me interesa que me conozcan lo que yo hago. Eso ha sido una ayuda muy grande. Invitamos a nuestro municipio de Tocayma y a todas las personas que puedan vincularse a este gran proyecto que forma el kiosco Vive Digital. Internet, a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital.